Yo, Luis Alfonso Leos, te acepto a ti, Xochitl Denny González, como mi esposo. Yo, Xochitl Denny, te acepto a ti, Luis Alfonso, como mi esposo. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de vida. ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me haces feliz? Si te tengo para ti, ¿y qué nos podría faltar? Ah, yo siento yo, somos felices. Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa. Me gustan tus sentimientos como quiera, a los míos se acomodan. ¿Y qué más puedo pedir? ¿Qué me haces feliz? ¿Qué me haces feliz? Si tú y yo somos felices. 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 ¿Qué me haces feliz?